Hoy dime que si, no me digas no, mira cuantas noches que te espero yo No juegues así, te vas a perder, si es que tú no quieres, otra va a querer Hoy dime que si, no me digas no, mira cuantas noches que te espero yo No juegues así, te vas a perder, si es que tú no quieres, otra va a querer Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca Hoy dime que si, no me digas no, mira cuantas noches que te espero yo No juegues así, te vas a perder, si es que tú no quieres, otra va a querer Hoy dime que si, no me digas no, mira cuantas noches que te espero yo No juegues así, te vas a perder, si es que tú no quieres, otra va a querer Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca Siempre en el amor la gente se equivoca, juega sin pensar, luego se vuelve loca